En la cultura americana, mires donde mires, hoy se ve sexo, de una forma u otra. En la publicidad, en el cine, en la música, en la moda. Al mismo tiempo se produce una condena casi constante del sexo. Lo que me sorprende es cómo oscilamos en América, adelante y atrás, entre el puritanismo y la transparencia en el sexo. Los años 50 fueron una época de temor. Durante los 60 quedó anticuada la palabra frígida. Hubo una explosión desde el final de la guerra hasta principios de los 70. Todo lo que suscitó la revolución sexual, la igualdad, la censura, los derechos de los homosexuales, de las mujeres, el derecho al aborto, sigue siendo básico en los debates políticos del país de hoy. Es acertado decir que vivimos en una cultura empapada en sexo. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a este punto? Sexo. La revolución. Resérvate para el matrimonio. Me parece increíble que se hable de los inocentes años 50. Fue una época de represión e hipocresía. Estabas obligado a casarte, a tener una casa en las afueras, a tener hijos, a trabajar para una empresa, a comprar mil artefactos. La rigidez moral era absoluta. Esa época se definía por la ausencia de sexo antes del matrimonio. Cuando era niño no había casi nada apropiado sexualmente. Una joven que fuese fácil, lo que mostrase apetito sexual, corría el riesgo de ser considerada casi una prostituta. ¿Recuerdas cuando me dijiste que podría tener tan fuertes sentimientos sobre un niño que podría ser difícil para mí decidir lo que es correcto hacer? Sí, recuerdo. ¿Por qué? Fue algo así la noche con Jeff. ¿No fue casi tan cerca? Hacer el amor con tu novio era algo que tus padres no querían que hicieses. Mi madre me decía, es horrible aunque estés casada, pero no lo hagas nunca antes de estarlo y sobre todo no hables de ello. En los 50 y los 60 había una gran cantidad de todos salvo de... había mucho manoseo, manoseo por debajo de la cintura, pero se suponía que no podía haber penetración. En términos de educación sexual, había un movimiento de higiene social. Ese movimiento promovía la educación sexual en el sentido de que, si tenías cualquier contacto sexual, tu vida estaba acabada. Las películas sobre educación sexual de los 50 y los 60 no decían nunca que podías utilizar condones. Su mensaje oculto era, no puede haber sexo. Todo era malo, no podías hacer nada. Te decían que no podías hacer cosas que ni siquiera sabías que existían. Había muchas leyes para controlar el comportamiento sexual. Había leyes que penaban la contracepción, sobre todo ciertos comportamientos sexuales como la sodomía. Se decía que la sexualidad solo se refería a la concepción dentro del matrimonio. Todo lo demás era ilegal. Cuesta imaginar que hasta 1965 en Connecticut eran ilegales los métodos anticonceptivos. A todas nos daba muchísimo miedo quedarnos embarazadas porque era ilegal abortar. Cuando el aborto es ilegal también se hace peligroso. Pueden producirse infecciones, esterilizaciones y a veces muertes. La idea del aborto venía precedida casi por la amenaza de muerte. Además, la persona que necesitaba abortar no tenía a dónde recurrir. ¿Qué quieres que haga? Bueno, no veo cómo puedes tenerlo aquí. No quiero ir a un hogar para las mujeres no deshacen. Era todo ilegal. En cuanto al sexo no existía un equilibrio en las leyes. Ser gay siempre fue mucho más clandestino que lo demás. Se detenía a la gente no por cometer un acto homosexual, sino por ser homosexual. Entrabas en un bar, en el taburete de al lado había un tipo sentado, se ponía a hablar contigo y si le respondías, te arrestaba. Podía alegar que te habías insinuado. Se podía detener a los gays en su casa. Si en ese momento estaban manteniendo relaciones sexuales, los metían en la cárcel y cumplían una condena obligatoria de cinco años. El anuncio de haber sido detenido en relación a un delito de homosexualidad bastaba para arruinarte. Las asociaciones médicas decían que eras un enfermo. Las leyes decían que eras un criminal y la religión decía que eras un pecador. En la sociedad americana se construyó este edificio social, moral y cultural en torno al sexo. La primera grieta la provocó Alfred Kinsey, el gran investigador sobre el sexo, que vio que había muchísima ignorancia, miedo y vergüenza en torno al sexo. Y decidió descubrir la verdad. Albert Kinsey fue posiblemente el escritor más influyente del siglo XX sobre el sexo. Era un biólogo destacado que se sorprendió al ver que no se había escrito ningún libro que presentase los hechos de la sexualidad humana. Encontró la obra de su vida, registrar las experiencias sexuales de toda la gente con la que pudiese hablar cara a cara y hacer un análisis estadístico que mostrase qué porcentaje de hombres y mujeres se masturbaban. ¿Tenían sexo fuera del matrimonio? ¿Tenían sexo homosexual o intervenían en diversas formas de sexualidad? Quería demostrar que no había ningún comportamiento extraño a nuestra especie en materia de sexualidad. Recuerdo muy bien el informe Kinsey porque mis padres tenían un ejemplar que escondieron en el mueble de las bebidas. Lo habría escondidas para leerlo. Creo que fue la primera vez que vi la palabra masturbación. Los americanos practicaban el sexo. En privado lo sabía todo el mundo, pero se suponía que no debía hacerse en la calle y asustar a los caballos. El informe Kinsey marcó un hito histórico, sobre todo porque afirmaba que el 22% de los hombres tenía un comportamiento homosexual. Lo importante era que se reconocían más adulterios en privado que en público, que la gente mantenía relaciones prematrimoniales o cualquier clase de comportamiento sexual desviado. En 1953 publicó su segundo libro, El comportamiento sexual y la hembra humana. Decía que las mujeres hacen casi lo mismo que los hombres, mantienen relaciones antes del matrimonio, se masturban y tienen contactos homosexuales. Eso provocó polémica. Se hizo añicos el mito de la virgen americana y la sociedad se volvió loca. La iglesia se levantó en armas. Los congresistas se levantaron en armas. Los conservadores del gobierno atacaron a Kinsey. Atacaron a su financiación y lo acusaron de destruir la sociedad americana. Resumiendo, que lo echaron del negocio. Pero eso no impidió que un joven publicista de Chicago llamado Hugh Hefner crease una revista llamada Playboy. El primer informe Kinsey se publicó cuando yo estaba en la universidad y me causó una gran impresión. Por entonces editaba una revista de humor e hice un comentario que decía que era el libro más importante del año. Después, Max Lemmer comentó que Kinsey era el investigador y Hefner el panfletista. Lo que quería hacer era algo que nadie había hecho con una revista de fotos de chicas atractivas. Nos decía que hasta la vecina de al lado estaba a nuestro alcance. Buscaba mujeres que tuviesen ese aire de inocencia y hacía que se desnudasen. En cierto modo era algo revolucionario porque la gente pensaba, vaya, incluso ella. En el primer número de Playboy salió Marilyn Monroe desnuda en el póster central, así que empezó con un caballo ganador. Hefner quería distribuir por todo el país una revista con desnudos y debía someterse a las leyes sobre pornografía y obscenidad. En aquella época, si lo que mandabas por correo se consideraba obsceno, podías cometer un delito. Si la persona era culpable de contaminar el correo, que era la expresión que se utilizaba. Había habido sentencias judiciales que afirmaban que la desnudez no era obscena per se. Creí que había argumentos legales, aunque el servicio de correos había decidido que no se podían enviar fotos de desnudos por correo. Yo soy el chico que dijo que los de correos no tenían razón. Intentaron denegarnos un permiso de envío por correo de segunda clase. Tuvimos que recurrir a los tribunales de Washington para que nos diesen el permiso. Se impuso Hefner, ganó la batalla y la revista echó a andar. Playboy contribuyó a que el país aceptase lo que antes se consideraba obsceno. Al mismo tiempo, Playboy obtuvo un éxito inmediato como revista de tirada nacional que se podía tener en la mesilla. Sale la chica de al lado y también hay muy buenos escritores. Todos decían, sí, la compro por los artículos. Y era cierto, la gente la compraba por los artículos. En los 50 abrías la revista Playboy y encontrabas mucho más que mujeres hermosas. Se hablaba mucho de un estilo de vida en el que el sexo era un ingrediente muy importante. Para mí fue desde el principio una revista de estilo. Lo que diferenciaba a Playboy era el hecho de que tratase de asociar el sexo con la belleza, con algo que nos hiciese sentir bien en ese aspecto. Kinsey pretendía acabar con la era del silencio. Lo que hizo Hefner fue coger el testigo y seguir avanzando. El escándalo sobre el envío de fotos de desnudos por correo es un ejemplo clásico de cómo la revolución sexual, al final, se convierte en una guerra cultural. A finales de los 50 había organizaciones como los Ciudadanos por una literatura decente, unas personas que actuaban como perros guardianes de la moral. Los grupos como los Ciudadanos por una literatura decente, dirigido por Charles Keating, veían en todos los puntos de la revolución sexual una señal de decadencia y deterioro de la sociedad americana. Estaban dispuestos a utilizar el aparato del Estado para impedir la expresión pública del sexo. No eran solo revistas de chicas semidesnudas, también era literatura. Hablamos de palabras escritas prohibidas en este país. Desde el amante de Lady Chatterley hasta obras de Henry Miller. En el cine había gente convencida de que era indecente cualquier tipo de desnudo. En aquella época el cine seguía sujeto al código de producción que habían adoptado los magnates de los estudios en respuesta a la legión de la decencia, la iglesia católica y todo eso. Para ver gente desnuda en la pantalla había que ir a una película erótica o pornográfica. Y no era como es hoy. No podías ir a la tienda y comprarlas. Alguien conocía a alguien que tenía una. Eran siempre de 16 milímetros. Nos reuníamos un montón de tíos en el garaje de alguien, se proyectaban en una sábana y nos poníamos a verla hasta que el proyector quemaba la película. Así era como solía acabar la noche. O aparecían en casa los padres de alguien. De repente se abría la puerta del garaje y veías un buik con los faros encendidos y una docena de chicos viendo a Betty Page en una sábana. En el Congreso siempre había alguien dispuesto a pontificar y a crear polémicas sobre la pornografía. Lo que estaba siempre detrás era la corrupción de los jóvenes. Se olvida fácilmente el shock que produjo a mediados de los años 50 la explosión del rock and roll. El rock and roll era sexual, por eso lo odiaban los padres. Se trataba de ser sexual. Para eso nació el rock, para romper este corsé de conformismo y actitud antisexual. Fijaos en el primer Elvis, es como un monstruo sexual extraterrestre con síndrome de Tourette. Los chicos sentían de repente la necesidad de ser más libres con el cuerpo. No solo salen y bailan, a veces van a sitios en los que se mezclan las razas. Nos afectó a negros y blancos. La música cruzó las fronteras. Seguían vigentes las leyes sobre el mestizaje. En muchos estados era ilegal el matrimonio interracial y la gente empezaba a perder el control. En toda la música había insinuación sexual. Y los padres blancos podían pensar que estaba invadiendo sus barrios de helado de vainilla. Cuando estaba en el instituto, se veían panfletos que decían, no compres discos de negros, referidos a discos de rock and roll que hacían que bailases y tuvieses sentimientos abiertamente sexuales que harían que te portases mal e hicieses cosas que no debías hacer. A mí no me afectó en absoluto, de hecho hizo que quisiese oír más. Los jóvenes se fijaron en la mítica energía de la comunidad negra y quisieron imitarla. En cuanto a la sexualidad, cuando la adoptaron los chicos blancos, la opción fue de, Dios mío. En 1960, la Agencia de Medicamentos y Alimentos aprobó el primer anticonceptivo oral para las mujeres. Eso transformaría por completo la idea de los americanos sobre el sexo. De repente, si querías tener sexo sin el riesgo de quedarte embarazada, solo tenías que tomarte una píldora. Por primera vez puede haber sexo sin que suceda nada malo. Si coges una enfermedad veneria, te tomas penicilina. Las mujeres pueden tomarse la píldora para evitar el miedo a un embarazo. Al principio la píldora solo estaba disponible para las mujeres casadas. Las chicas que querían una receta tenían que ponerse un falso anillo de casadas. Fui al ginecólogo de la familia, un amigo íntimo de la familia, y me dijo, ¿Civil, tienes novio? Sí, claro. ¿Estás enamorada de él? Lo quiero tanto que vamos a casarnos. Me hizo la receta, salí y la compré. Mi novio y yo nos quedamos mirando la píldora, metida en un círculo que tenías que romper, y nos preguntábamos si podía ser, si era cierto. Era como si dijésemos, Dios mío, es lo más grande que ha pasado nunca. Todo tiene su lado negativo. Las primeras píldoras tenían un nivel tan alto de estrógenos y progesterona que eran un poco peligrosas. Pero la píldora revolucionó la sexualidad. Había una nueva generación de mujeres americanas que querían ser más sofisticadas sexualmente y que fueron más activas porque entró en escena la píldora. Pero no salió nadie para decir a las mujeres, claro que las mujeres pueden tener sexo. Hay que hacerlo así para que todo salga bien. En ese sentido hubo otro personaje relevante, el de Helen Harley Brown. La decisión más importante de mi vida fue escribir el libro titulado El sexo y la chica soltera. En él decía que no era cierto que el sexo solo fuera para chicos y hombres. Las chicas también lo hacíamos, y estaba bien hablar de ello con la gente. Helen Harley Brown hablaba en voz alta de cómo flirtear, cómo ser sexy, dónde echarse el perfume en el cuerpo. Fue tremendo. La diferencia entre Helen Harley Brown y Hugh Hefner es que Hugh Hefner promueve una visión de la sexualidad inherente a la idea del poder masculino. En cambio, Helen Harley Brown le vende a la mujer la idea del poder femenino. Pero lo que dice es, si no puedes derrotarlos, sedúcelos. Creo que en la cultura americana se ha adoptado esa filosofía. Playboy se convirtió literalmente en un imperio. Hefner puso en marcha la expansión, publicó este manifiesto, la filosofía de Playboy. Una nueva filosofía sobre la transparencia y el disfrute de la sexualidad. Es una crítica a la tradición moral puritana de este país. Creó su propio programa de televisión, Playboy's Penthouse. Montó una cadena de clubes, el Club Playboy. Fue un fenómeno en todo el país. Y las conejitas. Hefner se compró una mansión en Chicago, que se transformó en una leyenda por sus fiestas. La imagen de Hefner vestido de smoking, con la pipa, bebiendo los mejores vinos, comiendo exquisiteces, escuchando el jazz de moda, era la imagen de una persona elegante, cultivada, moderna, que vivía rodeada de un montón de chicas guapas con pechos enormes. Era una combinación. Por una parte recurría al común denominador más bajo, y al mismo tiempo hacía que pareciese algo refinado. Era como ir al Carnegie Hall y que te hiciesen una raja. En aquel momento hubo quien dijo, esta es la nueva sexualidad y esto es lo que significa ser libre sexualmente. Pero también hubo gente que, al ver la personificación de lo que tenían que ser como conejitas, dijo que era algo deshumanizador y explotador. Había un periodista joven en Nueva York que sacó a la luz lo que representaba trabajar en un club Playboy. Hizo un reportaje en el que hablaba de lo degradante que había sido la experiencia. Trabajaba para una revista llamada Show. Acabé presentándome a lo que pensé que eran las pruebas con mi nombre falso. Ya era demasiado mayor para ser una conejita. Pero estaban tan necesitados de chicas que me contrataron. Me acuerdo de la mujer que me entrevistó, la mamá coneja. Me había inventado un pasado, que era secretaria, que me pagaban poco y era aburrido. Me dijo, cariño, si sabes mecanografía no te gustará trabajar aquí. Creo que lo que más molestó a Hefner fue que revelé que aquello no tenía glamour. El cambio en el debate público y el display de sexo son fáciles de ver. Lo que no es tan tan aparente son algunas de las diferencias en la actitud hacia el sexo en la parte de la antigüedad en contraste a la antigüedad. Al hablar de los 60, debemos recordar que nos referimos a dos generaciones diferentes. Hay una generación mayor que ha tenido lo que podemos llamar una vida tradicional. Y están los jóvenes que se hicieron mayores de edad en los 60, nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron miembros de la primera generación, como Alfred Kinsey y Hugh Hefner, los que dijeron, tenemos que replantearlo todo. Y en cierto modo, lo consiguieron para la generación siguiente. Hay una serie de factores que influyeron en la actitud de los jóvenes nacidos después de la Segunda Guerra Mundial que entraban en la universidad. Un ejemplo fueron los bitnicks, como los bautizaron los medios. Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso, arremetieron contra la hipocresía americana sobre el sexo y se presentaron como seres sexuales que hablaban de la desnudez. Era lo que todos queríamos ser. Todos queríamos estar en la onda, todos queríamos ser libres y progres. Los más jóvenes se preguntaban si podía haber una sociedad en la que la gente fuese sincera. Y no se puede tener una sociedad de ciudadanos sinceros si no somos sinceros sobre el sexo. A partir de ahí, se tardó muy poco en decir que llegar virgen al altar era una tontería. ¿No vas a saber si sois compatibles íntimamente hasta que la muerte os separe? Parte de nuestra música y de nuestra cultura habla de sexo, de quién es tu pareja, de la libertad en las relaciones, en definitiva, de la libertad de expresión. En los periódicos alternativos encontramos manifiestos por el cambio social, debates sobre libertad sexual, dibujos animados eróticos o bastante atrevidos. Y eso ayudó a correr la voz. En Nueva York estaba Ed Sanders. Era un artista, poeta y músico. Creó un grupo llamado The Fags. Y tenía una revista. Le puso el nombre de Jódete. Ese era el punto de partida. Soy un artista y si quiero llamar a mi revista Jódete, puedo hacerlo. Sabía que iba a provocar susceptibilidades y a suscitar polémica. Arremetieron contra él y tuvo que utilizar apartados postales secretos para mantener el negocio. Después estaba el movimiento por la libertad de expresión en Berkeley, que puso en marcha el movimiento estudiantil de los años 60. Se trataba de estudiantes que insistían en que tenían derecho a expresar sus ideas políticas en el campus. Había un apéndice del movimiento por la libertad de expresión llamado el movimiento por la libertad de palabrotas, que insistía en el derecho a utilizar la palabra joder. Yo estaba en Berkeley. Participé en el movimiento por la libertad de expresión. Iba al campus todos los días. Un día apareció un tipo, John Thompson, con su mesa y su cartel con la palabra joder. No dijo nada más, ya era mucho. Arrestaron a John y fue como una bola de nieve. Los estudiantes leían párrafos de El amante de Lady Shatterley, de DH Lawrence en voz alta, y los detenían por hacerlo, porque en esos párrafos que leían aparecía la palabra joder. Se transformó en una polémica nacional. Todo el mundo opinaba sobre si los estudiantes tenían derecho no a decir la palabra joder en un espacio público. Se veían camisetas con la palabra joder escrita. En los años 60 la gente se volvió loca. Fue en lo que se apoyaron Reagan y su gente para desacreditar el movimiento por la libertad de expresión. El campus se dividió, dimitió el rector de la universidad, y se produjo un creciente cisma cultural. Había la sensación de que aquí estaba la clase dirigente, y aquí la gente que no pertenecía a la clase dirigente. Fue ganando terreno la idea de denunciar la hipocresía, la opresión de la cultura, las leyes y también las normas. Lo que sucedió en Berkeley tuvo una relación directa con el activismo que desembocó en un cambio de leyes y políticas sobre la libertad de expresión sexual. Estos jóvenes se hicieron políticamente activos y canalizaron esa energía en su actitud sobre la libertad sexual. Primero fui un activista gay, y me uní a la Liga por la Libertad Sexual aquí en Nueva York, porque a principios de los 60, una amiga mía estuvo a punto de morir por un aborto con pastillas de quinina, porque no pudo conseguir que le practicasen un aborto médicamente seguro. La sociedad no es solo injusta con la homosexualidad, la sociedad es injusta con el sexo en general. Tenemos que legalizar el aborto. Había un grupo llamado Liga por la Libertad Sexual que apoyaba su legalización, que en aquellos tiempos se consideraba una idea radical. Nos manifestamos en el hospital de Bellevue y luego por los derechos sexuales de los presos. También nos manifestamos por los pares gays. Cualquiera que fuese el tema, nosotros íbamos y nos manifestábamos. En Nueva York, la Liga por la Libertad Sexual organizó una de las primeras protestas por los derechos de los gays. En San Francisco hubo un desnudo público en 1965 que fue noticia de portada en el periódico local Chronicle. Todo lo que se hizo tuvo su efecto. Envió un mensaje. Las actividades que realizábamos, las conversaciones que manteníamos, desafiaron los principios básicos y los puntos de vista que habían predominado en los 50 y en los 60. Cuando abrió el Club Cóndor en San Francisco, por ejemplo, y Carol Doda se convirtió en la primera bailarina de América en Topless, el alcalde John Shelley trató de cerrarlo. Fue la liga por la libertad sexual la que se manifestó para apoyarlo. En los clubes del barrio de North Beach de San Francisco actuaban con los pechos al aire. La idea de poder hacer eso en público armó un gran revuelo. En aquella época, la liga por la libertad sexual me parecía un grupo de locos con una obsesión. Pero aquella gente contribuyó a expandir la idea de la libertad de expresión. Algunos de los grupos más extremistas y excéntricos, como la liga por la libertad sexual, pasaron de decir lo que querían decir sobre el sexo a hacer lo que querían hacer. Cuando empezó a cristalizar la comunidad del barrio de Haight-Ashbury, había un grupo de gente que estaba absolutamente decidido a rechazar lo antiguo. En materia de sexo significaba rechazar de plano todo lo que nos habían enseñado sobre la sexualidad. En San Francisco, los hippies inventaron un montón de expresiones. Se les ocurrió utilizar bombas verbales, tienda libre, periodismo libre y el mejor de todos ellos, amor libre. Muchos se imaginaron que el amor libre significaba solo soy libre para practicar más sexo. No, en realidad te obligaba a definir lo que significaba para ti mismo. Sí, podía significar eso. Pero también que eras libre para entender que tu sexualidad no era solo física, sino espiritual y mental, de armonización de todo ello. Había un fuerte componente utópico. Estábamos convencidos de poder cambiar la naturaleza humana, de poder volver al paraíso y que eso volvería a hacer puro al ser humano. Eliminaría las vestimentas, la maldad. Gracias a la música y al sexo, el mundo volvería a ser un Edén. La literatura y el pensamiento utópicos de la época nos ayudaron a sentir que había otras formas de estar con los demás en este mundo. Era algo muy necesario. Crecí en Hay Ashbury. Fui testigo de la transformación de Hay Ashbury. Era mucho más fácil acostarse con alguien en 1967 que en 1963. Había que tomar mezcal y acostarse con alguien. Había que fumar marihuana y acostarse con alguien. Ibas al Lávalo y sabías que te entraría alguien y que te acostarías con alguien. Era como si la revolución te ordenase a acostarte con alguien cada noche, ya fuese en una orgía o en grupo de terapia. Recuerdo que fui al rancho de The Grateful Dead y todo el mundo se pasaba el fin de semana desnudo. Pero no quiero reducirlo a eso. No pretendo minusvalorar el compromiso político y lo que tratábamos de hacer. Todo esto confluyó en una especie de visión utópica, tanto social como política, que era lo que perseguíamos. Creo que contribuyó al derrumbamiento del monolítico muro puritano que se había construido. Mientras doblaba la esquina la revolución sexual en términos de cambios legales y políticos, en los derechos sobre la reproducción o en la censura, lo que apareció fue una nueva generación que se replanteó el sistema de valores sobre el sexo. Fue como decir, soy libre, libre para tratar de ser la persona sexual que quiero ser. ¡Suscríbete al canal! 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 Es acertado decir que vivimos en una cultura empapada en sexo. La pregunta es cómo hemos llegado a este punto. Sexo. La revolución. Resérvate para el matrimonio. Me parece increíble que se hable de los inocentes años 50. Fue una época de represión e hipocresía. Estabas obligado a casarte, a tener una casa en las afueras, a tener hijos, a trabajar para una empresa, a comprar mil artefactos. La rigidez moral era absoluta. Esa cuando era niño no había casi nada apropiado sexualmente. Una joven que fuese fácil, lo que mostrase apetite. En la cultura americana, mires donde mires, hoy se ve sexo, de una forma u otra. En la publicidad, en el cine, en la música, en la moda. Al mismo tiempo se produce una condena casi constante del sexo. Lo que me sorprende es cómo oscilamos en América, adelante y atrás, entre el puritanismo y la transparencia en el sexo. Los años 50 fueron una época de temor. Durante los 60 quedó anticuada la palabra frígida. Hubo una explosión desde el final de la guerra hasta principios de los 70. todo lo que suscitó la revolución sexual, la igualdad, la censura, los derechos de los homosexuales, de las mujeres, el derecho al aborto, sigue siendo básico en los debates políticos. La idea del aborto venía precedida casi por la amenaza de muerte. Además, la persona que necesitaba abortar no tenía a dónde recurrir. era todo ilegal. En cuanto al sexo, no existía un equilibrio en las leyes. Ser gay siempre fue mucho más clandestino que lo demás. Se detenía a la gente no por cometer un acto homosexual, sino por ser homosexual. Entrabas en un bar, en el taburete de al lado había un tipo sentado, se ponía a hablar contigo y si le respondías, te arrestaba. podía alegar que te habrías insinuado. Se podía detener a los gays en su casa. Si en ese momento estaban manteniendo relaciones sexuales, los metían en la cárcel y cumplían una condena obligatoria de cinco años. El anuncio de haber sido detenido en relación a un delito de homosexualidad bastaba para arruinarte. Las asociaciones médicas decían que eras un enfermo. Las leyes decían que eras un criminal. Y la religión decía que eras un pecador. En la sociedad americana se construyó este edificio social, moral y cultural en torno al sexo. Las películas sobre educación sexual de los 50 y los 60 no decían nunca que podías utilizar condones. Su mensaje oculto era, no puede haber sexo. Todo era malo, no podías hacer nada. Te decían que no podías hacer cosas que ni siquiera sabías que existían. Había muchas leyes para controlar el comportamiento sexual. Había leyes que penaban la contracepción. Sobre todo ciertos comportamientos sexuales como la sodomía. Se decía que la sexualidad solo se refería a la concepción dentro del matrimonio. Todo lo demás era ilegal. Cuesta imaginar que hasta 1965 en Connecticut eran ilegales los métodos anticonceptivos. A todas nos daba muchísimo miedo quedarnos embarazadas porque era ilegal abortar. Cuando el aborto es ilegal también se hace peligroso. Pueden producirse infección. El ticito sexual corría el riesgo de ser considerada casi una prostituta. Hacer el amor con tu novio era algo que tus padres no querían que hicieses. Mi madre me decía, es horrible aunque estés casada, pero no lo hagas nunca antes de estarlo y sobre todo no hables de ello. En los 50 y los 60 había una gran cantidad de todo salvo de... había mucho manoseo, manoseo por debajo de la cintura. Pero se suponía que no podía haber penetración. En términos de educación sexual había un movimiento de higiene social. Ese movimiento promovía la educación sexual en el sentido de que si tenías cualquier contacto sexual, tu vida estaba acabada.